En la Municipalidad de Punta Arenas, la mañana de este miércoles se llevó a cabo una nueva entrega de subvenciones municipales a 10 diferentes organizaciones sociales de la comuna. Hoy fueron 9, cerca de 7 millones de pesos, con eso completamos finalmente 130 millones de pesos, pero sobre todo casi 130 los grupos sociales que han tenido fondos directos de la Municipalidad, que van a juntas de vecinos, grupos adultos mayores, de deporte, para todas las edades, de folclor, y con eso miles de las personas que se ven beneficiadas con estas actividades. Una subvención necesaria para estos grupos que invertirán sus montos asignados en diferentes cosas. Se nos asignaron 650 mil pesos y lo queremos invertir primero en la implementación de la sede, ya que nos faltaban sillas, entonces queremos comprar sillas, y eso también asociado a la compra de un set de bingos, la tómbola, los cartónitos, para el esparcimiento y recreativo de los vecinos. Esta es primera vez que se saca una subvención para el tema del boxeo para los jóvenes, donde se otorgó la cantidad de 1.200.000, ya. Así que eso se le agradece un montón, porque con eso se puede comprar muchos equipamientos en la academia que faltan, como zapatos, polerones, etc. Nosotros en realidad esta subvención la pedimos para implementación deportiva, específicamente zapatillas para entrenamiento, para mejor calidad de vida, y el monto son 600 mil pesos. Grupos deportivos, juntas de vecinos y clubes de adulto mayor son algunos de los beneficiarios en esta entrega.